Cuenta en las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre. Y para defenderlo le dio una afición. Ejemplo de sevillanía, familia rojiblanca del Sánchez Pijuán. Un corazón que late gritando Sevilla. Llevándola en voladas, pues siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte. Sevillista seré hasta la muerte. La Gilalda Jesús es orgullosa. De ver al Sevilla en el Sánchez Pijuán. ¡Sevilla, Sevilla, Sevilla! ¡Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla! ¡Sevilla, Sevilla, series, consuevere! Gracias por ver el video.